Lo sigamos analizando, pero quiero darle paso a Fernando López-Mirones, que nos está escuchando, biólogo. Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Hemos hablado antes con una persona de Sanidad del Partido Popular. Nos daba una expectativa de que todavía no hemos llegado al cenit de la explosión de este virus, del coronavirus. ¿Qué nos espera a partir de ahora? ¿Nos lo puede explicar usted? Sí, sin duda el pico se espera la semana que viene, incluso la otra. Es decir, esto no he hecho sino empezar. Tenga en cuenta que los positivos que se hallan ahora son gente que se ha contagiado probablemente hace como mínimo una semana o incluso dos. Es decir, ese retraso desde que la gente se contagia hasta que forma parte de la estadística es importante tenerlo en cuenta. Fernando, ahora se está hablando de tasa de letalidad. Nosotros siempre habíamos hablado de tasa de mortalidad. Pero en cualquiera de los dos casos, ¿nos tenemos que esperar una mortalidad superior a la de la gripe ordinaria, la gripe normal? Sí, 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 yo creo que sí. Por supuesto, los datos, todo el tiempo hay que tener en cuenta que esto es un virus nuevo y que constantemente están cambiando las cifras. Pero las cifras de la tasa de mortalidad de la gripe están siempre medidas desde 12 meses, o sea, un ciclo completo. Y sin embargo, nuestro amigo el SARS-CoV-2 lleva apenas dos meses. Es decir, la tasa de mortalidad supera el 1% seguro y eso es muy alto. La llegada del buen tiempo, ¿va a ser un factor que anule el avance del coronavirus o no? Más que anular el avance del coronavirus, lo que en principio podría ocurrir es que la gente se solía mover fuera, se suele airear más, pero claro, en unas condiciones de cuarentena eso no va a ocurrir. No está claro que eso sea así. Es decir, la luz ultravioleta sí que lo combate siempre que dé la luz, pero en los interiores no. Es decir, también nosotros cuando tomamos más el sol tenemos el sistema inmunológico más fuerte por la melatonina. Entonces eso se incide en cierto modo, pero no es algo mágico que de pronto vaya a desaparecer bajo ningún concepto. Y esto se nos queda, don Fernando, esto se nos queda ya para todos los años, es decir, ya se convierte en una rutina como la gripe. Esto no lo sabemos, ojalá que no, porque hay que tener en cuenta que se uniría a la gripe. No sería en lugar de, sería además de, con lo cual tendríamos dos problemas en lugar de uno. Lo ideal sería que eso no ocurriera, que se pudiera neutralizar, que llegara un momento en el que se disipara y se fuera a letargarse la naturaleza, que es lo que suelen hacer los virus. Don Fernando, usted como experto en este tipo de cuestiones, ¿usted considera que las medidas que se han puesto en marcha son las correctas? ¿Usted pondría alguna adicional? ¿Tenemos los demás, aunque no nos las ponga el gobierno, tenemos que tomar por responsabilidad alguna medida de cautela adicional a lo que se está contando? Sí, yo lo que se está contando añadiría las medidas dentro de cada casa, porque no sé si se están manteniendo. Es decir, dentro de un hogar donde hay tres o cuatro personas, es imprescindible que mantengan un cuidado estricto, por ejemplo, en usar una toalla cada uno. O, por ejemplo, el típico paño de la cocina, que en vez de uno haya uno para cada miembro. Y que se pongan jabones muy accesibles, porque en el momento en el que… Fíjense, si estamos viendo desde hace tiempo ya en China fumigar calles, es decir, solo venir de fuera con un zapato y entrar en una habitación con el mismo zapato, ya está trasladando el virus que aguanta, puede aguantar según la superficie y las temperaturas, mucho más de un día en una superficie. Es decir, es de locos, pero es que pasa de un lugar a otro con muchísima facilidad. O sea, simplemente con eso, con un caminar por una calle donde haya estado el virus, ¿lo puedes introducir en una casa? Si alguien ha estornudado y usted pisa, el virus se puede quedar perfectamente en la suela del zapato y entrar hasta la habitación. O sea, ¿usted cree, don Fernando, que en breve veremos medidas de ese estilo de fumigar las calles? No lo sé, no lo sé, porque fumigar las calles nunca lo he visto claro. Lo he puesto como ejemplo para que la gente dentro de los hogares intente tener zonas de seguridad. La zona de mayor seguridad, sin duda, es la cocina, las habitaciones, los dormitorios, y tratar de dejar los zapatos en la puerta y una serie de medidas que al principio cuestan, pero es cierto que en dos días la gente se acostumbra y con niños se puede convertir incluso en un juego. ¿Ventilar es correcto? ¿Ventilar mucho la casa? Absolutamente, ventilar constantemente. Y además, bueno, hay una manera de pensar que me gusta mucho, que yo creo que además se entiende muy bien. Esto es como la lotería. Cuantos más billetes uno compre, más lógico es que le toque el premio gordo. También es verdad que hay gente que le puede tocar con uno solo o gente que compre 100 y no le toque nada. Pero yo creo que cada pequeño acto que hagamos y cada pequeña responsabilidad que tengamos ayuda bastante. Por ejemplo, si estamos tomando un aperitivo y hay aceitunas, pues no está bien meter la mano, incluso dentro de una misma familia, después de tirar el hueso de la aceituna, volver a meter la mano, porque un solo miembro puede infectar a los otros cinco o seis de la familia. Ya, déjeme que le haga una última pregunta. Con las medidas que están puestas encima de la mesa, ¿usted cree que esto lo controlamos pronto o todo lo contrario se nos puede ir alargando? Depende absolutamente de la actitud individual de las personas. De la personal, ¿verdad? Sí, sí. El virus no se sabe reproducir solo. El virus necesita pasar de una persona a otra. Y esto es importantísimo que la gente lo entienda. Cuando nos ponemos una mascarilla, cuando hacemos algo, no es para que no nos contagien, es para no contagiar nosotros, para que el virus no encuentre un nuevo huésped. El problema y la letalidad que tiene es que tarde hasta 24 días o incluso 29 en algunos estudios en contagiar de forma asintomática. Es decir, cualquiera de nosotros que estamos perfectamente podemos estar contagiando a los demás dentro de nuestra propia casa. Parece que la gente se está portando bastante bien y yo creo que si la gente es responsable se puede ampliar esa curva de la que ya se ha hablado y hacer que no vayamos todos a la vez a los hospitales, que es lo importante. Don Fernando, ¿le quiere hacer una pregunta a Luis del Pino? Sí, don Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Querría preguntarle, como biólogo que es, ¿qué le parece el tuit que publicó el Ministerio de Sanidad del 26 de febrero diciendo textualmente que al llegar de una zona de riesgo puedes hacer vida normal? Una absoluta locura. O sea, una de esas cosas que ha estado pasando desde enero hasta prácticamente hace cinco días en el que yo estaba absolutamente indignado en fuente, en todas las redes sociales diciendo que eso era una barbaridad. Todas estas cosas que se han oído y que se han compartido y que se han hecho chistes en televisiones, en radios, con periodistas, ha sido exactamente lo que vamos a pagar muy pronto. Fernando, yo no le quería meter yo a usted en campo político, pero se lo pregunto abiertamente. ¿Usted hubiese dado el consejo o hubiese pedido que se cancelaran los actos de ese famoso 8M? Eso había que haberlo cancelado, sin duda alguna, pero sin duda alguna. Los datos eran suficientes, los avisos de las organizaciones eran suficientes y no lo hicieron porque no les salió de las narices. Así de claro. No, no, no tenga usted ningún problema en preguntarme por esas cosas porque no me escondo. No, no, señora, era simplemente por respeto, porque usted es biólogo, pero yo es que fíjese, incluso la propia pregunta, vamos a ver, ayer yo veía a Jesús Sánchez Martos en un programa y daba exactamente el mismo veredicto que daba usted y acto seguido hacía una explicación porque se le echaban encima diciendo, es que está usted haciendo política y decía, perdone, de política nada, lo que estoy es haciendo un comentario puramente científico. ¿Cómo va a ser conveniente hacer una congregación multitudinaria en un momento en el que hay una epidemia? Y lo explicaba él así. Exacto, es que hay que entender que la biología, porque esto es biología, por cierto, quiero aprovechar que me da la ventana para aconsejar que cuando agradezcamos a los sanitarios, que está muy bien, añadamos tres letras y digamos biosanitarios, porque mire, a los pobres biólogos que están trabajando para sacar la vacuna y el antiviral y que están haciendo todos los análisis, no los ve nadie. Entonces, si decimos biosanitarios, los incluimos a ellos también. Anotado queda, Fernando. Y somos un poquito más justos. Totalmente, anotado queda, anotado queda. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, don Fernando, por haber sido tan sincero y tan valiente, porque parece que en estos momentos hasta decir lo obvio ya requiere de dosis de valor. Muchísimas gracias, Fernando. No, no, muchas gracias. En la guerra biológica no hay que tener miedo a la política y hay que decir lo que los virus no necesitan hoy. Muchísimas gracias, Fernando. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.